Música 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 Aquí desde el Encuentro Nacional de Clubes Aerostáticos de Tijuana Música 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡No empiezan a subir el nubito! ¡Abajo! ¡Que maravilla! ¡Simulando que está agarrando a tu agua! ¡Más de los pinches pavos! ¡Ridículo! Así empieza a subir el pilavito. Para que haya sentada de arriba. Empiezan a llenar en los nardes. Para los globos. O más de cerca. Ya los hubieron. Se nos cae, se nos cae Una deuda con la sociedad más tarde ¡Suscríbete al canal!